Bueno, vamos a otro, vamos a hacer algo por la tele, aquí vemos a Affectman que va con una MG Está el pobre jodidillo Pero lo va resolviendo bien, ahí lo vemos Ahí te van a colar una granada ¡Hola! ¡Se ha comido una mina! ¡Uy! ¡Hostia, qué grande! ¿Dónde ha ido esa mina? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Puto killer! ¡Hostia, este tío es Dios, eh! Este tío es Dios con la MG Es Everlock Mira, LOL, tío Pues te vienes más, aguanta ahí Estemos aquí contigo, cuéntanos Ackerman No sé cómo polla se pronuncia esto Viene Cuervo, viene Cuervo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, no, tío! ¡En el culo! Joan está jodido, eh Tiene detrás a Ruso silencioso ¡Uy! ¿No lo ha escuchado? Tenía que escuchar, tío Hostia, Joan Hostia, Joan Puede ser tu muerte, eh Gonzalo está ahí como diciendo Sí, yo lo estoy escuchando En algún lado yo lo estoy escuchando ¡Oh, Gonzalo! ¡Ten cojones y tira para adelante, hombre! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Joan, corre! ¡Corre por tu vida, Joan! ¡Ay, ay, 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 no, por Dios, no, esta cosa es la adoro, tío ¡Ay, qué grande! ¡Vamos! ¡Cázalo! ¡Pato! La da una, eh Mira, que a Ruso puede hacérsela, eh Está aquí robando comida en la mesa de los alemanes Este hombre se llama igual que mi dentista, Carlos Mendoza Y gran amigo No creo que sea Carlos Vamos, Ruso, tú puedes... ¡Ay, ha perdido la cabeza! Se han cubierto una IG detrás, eh Y eso es un semi-oruga, me parece Sí No, no, tío Todo lo que me habías impresionado me acabas de... Me acabas de decepcionar ¡Uy! Oye, el señor que le ha disparado ¿Dónde está? Vamos, Oscar, tú puedes, tío, tú puedes Oscar, estás jodido ¡Uy, lo que granada! ¡Uy, lo que granada! ¡Ah! ¡Ay, qué putada! Este hombre está buscando a un Google Eh... Destruir semi-oruga en Hell of Luz con la meteadora Buen sitio para haberse quedado Vamos, Charlie ¡Vamos, Carlos Mendoza! Nada más que por el nombre te tengo cariño ¡Dispara! ¡Dispara, Carlos! ¡Dispara! ¡No, hombre, pero! ¿Carlos? ¿Carlos? Vamos, Charlie poniendo ahí Va a poner un... Una satchel Muy bien Mmm... Yo lo hubiera puesto en ese directamente Pero bueno ¡Ojo, ojo! ¡Adiós, Charlie! Esa satchel Si se buguea puede ser que ni se lo cargue, ¿eh? Ahora, todos los que van a estar alrededor ¡Catapunchi-punch, chaval! Es precioso que ahora saliese todo el mundo Yo creo que le quedan diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ah, sí, se la ha cargado Entonces vamos a procurar ponerlo en el... En el vehículo porque se buguea de la hostia Un severuga Si llega a ser un tanque Seguramente no se lo cargase ¡Me agagro! ¡Me agagro! ¡Qué perro! ¡Perro viejo! ¡Perro viejo! ¡Qué agro! ¡Perro viejo! ¡Ay, que tiene delante un grajo! Hola No, 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 no ¡I agro! ¡No, mi agro! ¡Ay, buena! Perro viejo ¡Ay, me encantan estos momentos! ¡Ay, tío! ¡Qué puta, eh! Tío, que encima están pillados Como los pantalones bajados, tío Hostia, aquí que estaba Plegus a tope Pillando, tío Han tenido que salir a joder De la captura Vamos, Plegus ¡Tu magia! ¡Tu magia! Lo ha visto, eh ¡Tu magia, Plegus! ¡Tu magia! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Loco 3 ¡Ay, a guiator, tío! ¡Mira qué zorro metido en el arbusto! ¡Qué zorro! ¡Vamos, loco! ¡Reviéntalo! Es que, claro, de noche Todos los gatos son pardos, eh ¡Mira lo que zorro! ¡Mira lo que zorro, eh! ¡Mira lo, mira lo que zorro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me encantan estos momentos! ¡Eh! ¡Hostia, estás muy sordo, tío! ¡Tío! ¿Cómo puede estar tan sordo? ¿Y a ese sí lo ve? Y a... No lo entenderé jamás ¡Eh! ¡Ha salido del arbusto al árbol! ¡Del arbusto al árbol! ¡Venga, bro! ¡Qué puto perro viejo! Lleva aquí 15 minutos ¡Cabarra en la tienda baja! ¡Ojo que el Jackensburg se va a la mierda, eh! ¡Uh! ¡Hostia, Johan! ¡Ah, hay buen tiro! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que se acerca! ¡Ojo que! ¡Ay, susto, susto! ¡No! ¡Ay! Neobit, que fallo ¡Ojo que le viene uno! ¡Le viene uno! ¡Le viene uno! Y yo esto, esto, esto no me quiero perder ¿No lo he visto? ¡No lo he visto! Están aguantando a ver quién captura antes Y de hecho, capturaría antes los americanos, eh ¡Ay, ay, 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 Joan! ¡Ay, Joan! ¡Ah! ¡Hostia, pues! Está la cosa jodida, eh Yo creo que van Los alemanes capturan antes, eh Por muy poquito, pero lo hacen Tres, dos, ya ¡Uy! ¡Qué diche! ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Que lo han pillado antes el granero? ¡Oh, my God! ¡Hostias! Y este, como buen cuervo, se va al pre-cap Grajo contra el mundo, eh Pero contra todo el mundo ¡Ay, ricote! Pues no hacíamos rimas en el colegio con eso, tío ¡Las hordas rojas llegan! Va a durar poco este punto, me da mía, eh Rockford tira granadas Humito Vamos para los maderos, Rockford Llegamos a Rockford ¡Hostias, Rockford! ¡Hostias! ¡Hostias! Buenas noches Rockford es ingeniero al 100%, eh Pues lleva hasta el casco de ingenieros ¡Ay, Joan! ¡Ay, Joan! Que tiene arriba ¡Ay! ¡Ay! Esta, esta no te emociones, cuervo No te emociones ¡Austin, perro! ¡Ay, que aviento! Oye, pues ha funado uno aquí dentro Ah, que encima La han puesto Ah, bueno, pero este es alemán Nada, nada ¡Ah, ricote ahí! ¡Ay, no! ¡Qué putada! Y aquí va a lanzar su granadita ¿Veis toda esta gente? Pues no están haciendo nada Draco Daniglut Matt Darnes Carlos Mendoza Si es que eso es un nivel 1 Matarnos, por ejemplo Carlos 28 Son gente que creo que no saben ni cómo funciona el juego O sea, no entenderán el modo de juego Uy, Sócrates Tenemos entre Platón y Sócrates ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Vamos, perro viejo ¡Ay, Joan! ¡Ay, Joan! ¿Qué se le ha pasado, Joan? ¡Ay, Joan! ¿Qué se le ha pasado, Joan? La gente está un poco sorda, tío Yo escucho un M1 al lado Y me gira a ver qué coño pasa Claro Es que esto ya La mitad estarán fuera del círculo, ¿no? Están ahí capturando Porque, claro, la mitad está fuera del círculo Luego tiene cuatro pavos dentro Pues es lo que hay Señores, es lo que hay Y el perro viejo de Playgus Míralo Perro Vamos, Grajo Vamos Ahí el ruso Ahí el ruso Ahí el ruso ¡Ay! No, pero ya Esto ya es suyo Si están entrando como Muras Y nadie Nadie hace nada Nada Anomi Esto ya está hecho, señores Porque están en granero de Jakob A ver Cómo va la cosa Ojo que Pudiera ser, ¿eh? No es una locura Habría que ver O sea, de hecho Jakob's Barn Si lo mantienen Se lo quedan No, 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 no No, 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 no La granja de Jakobo Vamos Ahí llegan esos cuatro Pero creo que Uff 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 No me lo creo Ah, lo pillan No, no, no lo pillan Hostia, por S.A.T., chaval S.A.T. Les ha dado La puta partida A los americanos, tío S.A.T. Le ha dado la partida A los americanos Si no llega A cargárselo S.A.T. ¡Fua! Bueno, ha estado bien Y hasta aquí el mamás Algo para la tele Es increíble Es increíble Un tiro de A.T. A Buju Lo que puede dar Lo que puede dar Lo que puede dar